Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Decide Y después de no se cuantas semanas, meses, años, lustros, décadas, milenios y esas cositas Volvemos a jugar a Rainbow's Decide La verdad es que llevaba un tiempo largo, ciertamente, llevaba un tiempo larguito Vamos a vetar a Villa, ni en pintura, que era un chaval, a tomar por saco Así que, me he puesto literalmente a... Gente, antes de empezar, voy a ver cuán tiempo llevo realmente sin jugar, ¿vale? Voy a comprobarlo, y como no es lo mismo decirlo que hacerlo ¡Vamos! A jugar Vale, voy a ver cuánto tiempo llevo sin jugar, gente Creo que bastante, ¿eh? Vale, va por dos semanas y va para largo Tres semanas, creo, ¿eh? Estoy diciéndose un poquito para largo Cuatro... Pues... pues sí Sí, creo que un mes y algo, tú Llevaba un mes y algo, prácticamente Sí, un mes, un mes y algo, un mes y una semana igual Gente, así, si no estoy mal con los cálculos Un mes y algo Y hoy, de repente, he dicho Me apetece un montonazo jugar, la verdad Me apetece jugar un par de partidas en el evento de Rengoku Que lo he vuelto a probar de nuevo Después, lo he dicho, después un par de semanas sin entrar al evento Y tengo que decir que me ha gustado, ¿vale? Me lo he tomado de una manera diferente En la cual, pues... pues bueno He intentado disfrutar el juego Cosa que es complicado Bueno... Porque siempre es 100% competitivo Y no sé, el juego te aplica literalmente a tener que ganar Pero bueno, he jugado con unas cuantas cosas Y he dicho, me ha gustado Ha sido diferente La Hitbox es una puta mierda con los Kunais y tal Pero bueno, es diferente Así que bueno, me he venido ahora aquí a jugar Hoy estaremos en directo jugando Remus y Sitch Todo el día, o eso espero, creo ¿Vale? Así que, pues eso Vale, ¿qué personaje nos cogemos? En la tanarismo todo el mundo partiendo su culo Es que es una cosa Vale, vamos a coger a un guardia Aunque me molaría seguramente Un Guamai, un Guamai Es que Guamai es mi... Mi love, es mi love, la verdad Vale, vamos a ver el tema de sensibilidad Ya, pues lo he dicho Llevo un mes Es que no sé Creo Si no recuerdo mal Que el último vídeo Fue de un reto que hice ¿Vale? Un reto que hice hace Pues... Pues un tiempo, la verdad Sí, un mes y algo Y de hecho, no sé si ese Si ese vídeo de un mes y algo Lo grabé ese día Que lo dudo O si lo grabé semanas antes Que puede ser, la verdad Pero bueno Hoy le damos Por cierto, el día 22 Estaremos en directo Con Ramos y Sitch ¿Vale? Porque van a presentar Todo lo nuevo Y pues estaremos por ahí ¿Vale? Así que estad todos muy atentos Y... Lo grabaremos en directo ¿Vale? En mi canal de directos Caramelo Barraja Ninja Igual que hoy Que tenemos también en directo ¿Vale? Un segundito Que voy a poner esto por aquí Ahí lo tenemos Para que sepa que estoy grabando Y por si se me lía Lo que sea Por cierto, como estáis viendo Tengo el nombre llamado Tu ¿Vale? Que en este caso es El por el modo streamer Así que simplemente eso No tengo, amigo No tengo No tengo, bro ¿Y la caballera no tiene? Pues mal hecho, amiga Vale, este por aquí Vamos a poner este Vamos a poner este por aquí seguramente Si, vamos a poner este aquí Tu, tu Vale Eh, buena Aruni Buena, muy buena Aruni Vale, vamos a que no se lo presta escaldita, gente Casi me rompo ese drone Vale, vamos a ver Que es lo que hacemos Dicho No espero sacar una pedazo de partida Ese tampoco La verdad Mordito Por el chito, bro Vale, estamos todos fuera de punto Ahí que hay, San Alon Ay, San Alon De hecho que estoy solo, ¿vale? Qué buena Vale, no puedo hacer nada Qué buena interrogación, amigo No me pasa nada Porque si está detrás O está metido en el edificio Esto está encima Esto está justamente de la izquierda Me va a hacer mucho Buena interrogación, amiguito Tengo que esperar de momento, ¿vale? He puesto las armas Vale Ático Allí me faltaría observar Toco, toco, toco De esa es IQ Hay uno en el tejado Esto tenemos un subido, ¿vale? Vale, mi copia está Vale, mi copia está Vale, mi culpa es cubre Vale, solo me tengo que encargar Aquí estoy bien Aquí estoy bien En esta buena pochicione ¿Había un dron mucho? ¿Había un dron mucho ahí? Vale, un un ático No sabe No sabe Que está faltado ahí Toco moverme Tengo que irme, ¿vale? Vale, gente Me voy a hacer un sandwich ahí No, justamente el de la ventana Lo han hecho muy bien, ¿eh, gente? Aquí tengo que decir Lo han hecho muy bien Falló mi enormemente Porque pensaba que el que estaba en la ventana Era uno Y no, eran dos Eran varios, ¿vale? Lo han hecho muy bien Totalmente organizado Nada, pero no estaba solo en puntos No podía hacer mucho No ha tirado de milagro Vale, este puede hacer la ronda, ¿eh? Ah, tiene Sí, tiene a ver 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 ¿Quién es el que queda? Vale Esto lo tiene complicado Porque hay uno cubriendo la ventana Oh, lo han hecho muy bien, ¿eh? Lo han hecho muy bien Vale, gente Seguramente tengamos que jugar algo más agresivo Por el hecho de que ha pasado Lo que nos intuíamos, ¿vale? Eh, a minuto Yo qué sé Nada más empezar He dicho a Annalon Es decir, estoy solo Realmente estaba solo en punto No podía cubrir una ventana Tenía que cubrir la zona de ático Que sí En el momento que estoy en la zona de ático Ya no puedo moverme de ahí Vale, vamos a ir al mismo sitio Pero vamos a ir con otro personaje ¿O no? Es que me viene muy bien Guamai, gente Para evitar granadas Porque me iban a... Bueno, en verdad No me han tirado ni una sola granada Vale, vamos a hacer una cosa Voy a ir con un Rook Mira larga, impactos Vamos a ponernos en la zona de niños Vale, vamos a poner por aquí el lugar Vamos a quedarnos justamente En esta posición de aquí Vale, la zona de... De cuarto de niños Vamos a abrir esta rotación Abrimos también esta de aquí Eh... Ah, claro Y intentaremos controlar Tanto la zona de ático Como la zona de ventana doble Vale Va a ser algo más complicado Vale Pero bueno Vamos a ir quedándonos solo Para esta zona Voy a poner a los chalecos Para que... Pues eso es para que Intentemos durar algo más Vamos a pasar por aquí Vale, esta es Aruni ¿Verdad? Perfecto Si me hace eso Me ha encantado Tened en cuenta Que yo en el momento Que estaba aquí Yo estaba perdido ¿Por qué? Porque la persona Que venía por ático Solamente tenía que cruzar Hasta esta zona Que estaba totalmente limpia O cruzar hacia esta Que estaba totalmente limpia Porque estaba yo solo en punto Y en fin Que está muy complicado Es que no quiero gastar Mi gran impacto, gente Pero tiene que gastarlo Vale Me hubiera gustado Tener a la Amigo Tampoco no puedo Puedo hacer todo La verdad Vamos a ver Que esté todo reforzado Vale Okidoki Vale, me he abierto aquí Me gusta Me lo he dicho Más que a nosotros Para esta posi Vale Cubriendo esta zona de aquí Cuidado, amigo A ver si Rex Se ha numerado Un disparo en la boca Vale Que está el roto Así escucharemos todo Vale Y aguantar Vale, gente Así puedo cubrir Ambas zonas Tanto esta Como esta de aquí Incluso Para cuando vengan De blanca Vale Ah, matas el tío Qué bien, panito Muy buena Qué buena Es que si se hace cuenta Solamente estamos uno en punto O sea, dos, perdón Bueno, dos Vale, está en el sandwich Aquí parece ser Que no hay nadie De momento Vale Z4 al de fuera No lo ha dado No me ha pasado Absolutamente nada Vale Pues la verdad Que no vamos a hacer Absolutamente nada En esta zona, gente Es que a ver Me molaría irme fuera Porque estoy más a gusto Siendo romer Que Que sé Personaje super O vancla Pero si tenemos en cuenta Que está todo el puto mundo Fuera Pues tampoco vamos a hacer Mucho más ¿Sabes? Lo tenemos fuera No podemos hacer Mucho más aquí ¿Verdad? Pues es una flauta ¿Sabes? Y a ver si justamente Salta por esa ventana O sea, va por esa puerta Pero no Madre mía Impresionante nuestra actuación En un literalmente 0-8 Que nos hemos marcado No más, gente No más Let's go, gente Let's go, let's go Vale, ahora sí que sí Vamos a ir a la zona De abajo del todo Voy a quedar como romer ¿Vale? La bandería Voy a cogerme un virgilio O un lesión Voy a irme fuera Gente, lo siento mucho Si la gente no se queda en punto Pero es que no voy a estar jugando Para la gente Sorry, pero no ¿Vale? Tío, me he quedado dos rondas Ya en punto Y paso La primera Un fracaso absoluto La segunda Un éxito No han llegado Buen trabajo Gáramelo Muchas gracias, amigo Y ahora como vamos a la bandería Me voy a ir a tomar por saco La verdad Pero tal cual, ¿eh? Me voy a quedar seguramente O en main O me quedo En meeting Es decir, no Estas son las reuniones O por ahí Pero nada Todos romer Van, efectivamente Todos romer Exceptuando Altero Que ha sido el otro muchacho Que antes se ha quedado conmigo En la segunda ronda ¿Van a cerrar ahí? Bueno, vale Venga, vamos a ayudar a cerrar Y nos piramos, ¿vale? Pero sí De los cinco que estamos Sin contarme a mí Otros dos Que quieren irse fuera Vale, ese no da tiempo A romperlo Vamos a reforzar Estas trampillas Me ha llevado a mi compa Ha reforzado Perfecto, amigo Remember us Remember us Recordadnos Vale Pero quedamos justamente Por aquí Por ser las reuniones ¿Vale? Vamos de hecho A reforzar aquí Así no pueden entrar De esta puerta Está viendo Si abajo Van a reforzar más Pero no tiene pinta Refuerzo colocado Refuerzo colocado Vale, torre ¿Quién viene? ¿Quién ataca? Esa es la cabera No Directamente en bunker Están aquí ya, ¿vale? Gente, en torre grande En principio Están abajo Hay que apoyar a mi compa Voy a poner esto aquí Y me piro Vámonos Hay que apoyar abajo Está entrando todo Desde el bunker Todos Opa Se acaban de cargar La pica que había tirado Tiene un montaña Un escudo Vale Era un montaña Tengo que montar por aquí ¿Vale? En el momento que el pique Yo piqueo Pero ahí mismo Él tiene más ángulo que yo Bueno, me podría tirar Hacia abajo, ¿eh? Perfecto Otra vez cobertura al compi Vale, ahí uno más afuera ¿One injured, maybe? Oh, ya ¡Qué buena, amiguitos! ¡Qué buena! Buena beta ¿A poco ha sido gran? Bueno, a ver Nos hemos cargado en montaña Aquí va por ahí Muy buena, ¿eh? Muy buena Muy buena por parte del altero Que ha sido el mute Si no recuerdo mal Así que Amigo, bastante bene Vale, aquí sí que vamos a jugar Bueno, en verdad Me da igual con qué jugar La verdad Esto podemos cambiar la hora Podemos ir con... Vale, si están arriba Buah, me molaría mucho Jugar con un black Gente, que hace mil años Que no juego con uno, ¿eh? Pero mil años, literal Dios Puede ser de los personajes Con los que hace años Pero años que no juego, ¿eh? Vamos a cogerlo Con la SR25 Que... Mira, tiene una por tres, ¿verdad? Sí Y la normal que tiene Una con cinco Vamos a jugar con él, va Seguramente están arriba En dormitorios, ¿vale? La zona de niños y todo eso Así que Vamos a ello Vale En principio, sí Es por lógica ¿Vale? Pese a que ellos dicen La gente de los desarrolladores Dicen Que, bueno Que no es normal Que los mapas sean siempre Cogidos y utilizados De la misma manera Justamente Y se defiendan exactamente igual Todos Y todo eso Pues, amigo Es lo que es Si haces un mapa Y haces una posición Mejor que otra Es normal que todo el mundo Siempre vaya a esa de Demeras Pero, ¿verdad? Al igual que si hay una defensa buena Para eso Pues todo el mundo Va a hacer esa Esa defensa, ¿sabes? Vale, además Uy, perdón Que acabo de abrir directamente Una web Una web Vamos a ir Por desguace Si vamos a ir por desguace Nos campeamos la ventana doble ¿Qué tenemos? Equipamiento Cegadoras Vale, me parece bien Let's go, amigo Madre mía Madre mía Toda la puntería que tengo Vale, vamos hacia arriba Vamos a ir directamente A campear la ventana doble Muchos ojitos con torre Mira, el equipo me gusta No sé qué rango serán todos Pero me gusta Me ha gustado Me ha gustado el equipo I like it Muchos ojitos Vale, voy a tirarme directamente No quiero tener ese mal timing Por favor Vale, vamos a ver qué tal Podría ponerme a campear Hacer un rapper invertido Tenemos aquí a alguien Esto lo va a tener abierto No Tiene abierto por acaso Vamos a hacer Rapper invertido Pero no puedo aquí Tiene que ser desde aquí Y nos vamos a dejar Más complicado Ahora me he abierto una ventana abajo ¿Vale? Ahí va Se acaba de matar solo tú Aquí va a estar complicado Gente, lo único que podemos hacer Es campear esta zona Si nadie nos sale Estamos Lo sé Por esto Si no me inclinan a hacer los laterales Es porque si te inclinas Hay mucho peor, ¿vale? Buah, pues está malo Esta ronda No va a salir nadie No No van a salir, tío ¿En serio? Dos pa' cinco Saben que tenemos una Kali Un Blackbeard ¿Nos salen? Pues está complicado Que te hagas tú Sí Atentos ¿Estáme cubriendo? Vale, dame un segundillo No dejes de cubrir Tenemos una aquí a la derecha ¿Es una trampa de Frost? No, vale Tienen un mundo de pesto en blancas ¿No me mates, por favor? No va a salir nadie, tío Gente No va a salir nadie Pues tenemos que ir por blancas, tú No, tenemos que ir por blancas Tenemos que ir por blancas Uy, pues Cuidadito aquí No, no Vamos a ir directamente Vamos a ir por ático directamente Que estamos aquí Como dice mi compa Amigo A desesperada Todo o nada ¿Ha entrado? Maravilla Saltate, amigo Oh, le he pegado, gente ¿Por qué no se ha roto del primer impacto? No le he dado, seguramente Qué pena Me hubieras salvado la vida, tú Sí Enormamente Vale Pues no podemos haber hecho mucho, de verdad Hemos hecho bien nuestra función Que absolutamente era de Campear esa zona y punto Pero si no se puede No se puede Vale, van a estar abajo Vamos a ir Una de dos Bueno, vamos a ver qué dicen Primero, vaya Llevan un Ceremite Han vetado Thatcher Podríamos vetar Perdón Podríamos coger una Kali O coger una Twitch Para romper todo Vale, vamos a coger una Twitch Para romper todo, gente Creo que es mucho mejor, ¿vale? ¿Qué skin tengo con este? La de Elite Vale Pues mira, no me gusta demasiado la skin de Elite Por el hecho de que es así Vamos a poner a normal Tal cual, no me gusta mucho, eh La skin de Elite del Drone Así que sea marrón y tal No, no Quiero usar negro ahí Bien oscurete Eh, escucha, escucha Tiene la skin del... Y del MS, iba a decir Que hace peloriga, ¿no? Vale Dus, dus Dus, dus Y gente, no podía haber hecho A ver, no podía haber hecho mucho más tampoco Me podía haber puesto a cerrar pero invertido Da igual Si es que nadie asomaba Si os dais cuenta, nadie asomaba Era un poco absurdete Hombre, dejadme en los comentarios Que podría haber hecho Ir con mis compis Joder, si ya están tres por el mismo sitio ¿Para qué ir otro más, sabes? Ah, sí Están aquí, vale ¿Viene para acá? Pues ahora me voy Vale ¡Uah! ¡Para culpa! ¡Uah! Ni me ves ni me verás, chaval ¡Uah! Pues vale No va a tiempo Me cago con diez Vaya, me han roto Vale, gente ¡Uah! He salido mal No, no pasa nada La puntería que me lleva la mano, tú ¡Madre mía! Va sola, ¿eh? La manita va sola La manita de cerdo Vale Vale Molto cuidado Vale, revisamos todo Vale Vamos a ir directamente hacia abajo, ¿vale? Vamos a quitarle todo lo que tengamos Todo lo que tengamos con piso Aquí estamos bien ¿Tiene un flores? Sí, tiene un flores Buena ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ese cerema ahí tú! ¡Qué loquete! Aquí van a querer cerrar, ¿verdad? Sí Vale Hay que romper todos los escudos, eso Vamos a ir nosotros a romper todo Vamos a romper todo 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 Tengo que ir bastante rápidamente One your left, one your left Oh Vale, he ido buscando cositas No teníamos mucho más Vale El equipo tenía que abrirlo con él, ¿eh? Y si te das cuenta Estaba pulsando ahorita el Cerme solo Solamente He salido tú ¿Vale? Vamos Just wait One your left is clear One on ping, one on ping Smoke on ping, ¿ok? Queda la vida, amigo Te mete, te mete, te mete, cabrón Déjame No puedo hacer nada, tío Buena ¿Dónde está mi compa? Muy buena, amigo Vale, se me estaba dentro porque, tío El Lesion juega con una Con la T5 silenciada Y él ha cocheado dentro ¿Veis? Va con la arma silenciada el perro, tú Está visto mucho Rambo, ¿eh? Uy, me he quedado sonido Ahora Vale, me estaba haciendo Potiblock La Griflox, creo que era gente No podía pasar Se necesitaba coger En una buena posición Porque literalmente estaba En una horrible posición ¿Por qué? Porque si yo me pongo detrás suya Como me he puesto al final Lo que ocurre es que Si disparan a él O me disparan a mí Nos matan a los dos de tirón Porque estamos en el mismo ángulo Estamos en el mismo En el mismo sitio Y al final lo que he tenido que hacer Pues eso Ponerme justo detrás Aunque sea un poquito con el escudo Era por si acaso No va a decir que nos venga por la espalda Pero bueno, estaba bastante bien No había visto las Griflox ¿Vale? Es que había puesto el tío Unas Griflox aquí En la otra atracción Muy bien, ¿eh? Muy buen ataque Van a ir al mismo sitio Eso sí El altero este El Cermex Lo ha hecho muy bien, tío Lo ha hecho muy bien O sea, eso de meterse Cargarse al Joder, a la persona de Bunker Que de hecho es la primera La única que no puede morir Porque es la que tiene Todo el peso a defensa Me ha parecido una locura, tú Muy bien, amigo De hecho, voy a ver Gente No sé si era este Voy a abrir el Taps Taps Vamos a ver qué rangos son estos ¿Vale? Esta gente Pues están jugando bastante bien Mira, tenemos aquí Vale, mira Esto es lo que yo me suponía, gente Sí, son diamantes Diamantes Ahí tenemos dos diamantes Tres, un diamante uno Ah, pero este es el equipo Ah, sí ¿Yo qué coño soy? Este soy yo Ah, este soy yo No, este no soy yo Si es el nivel 200 y pico ¿Qué nivel? O sea, ¿quién soy yo? A ver, pero te vamos a ver quién A ver ¿Quién está en el equipo? Rexha, Hunter, Altero Rexha Hunter, Altero Ah, se supone que yo soy el manito Ah, claro Que es lo que es manito Sí, sí, sí Yo coño Vale, sí, nivel 300 y pico Vale, sí, sí, sí Digo No me acordaba ni de qué nombre tenía puesto Gente, eso es porque tengo El modo streamer, ¿vale? Y tengo puesto, pues eso Un nombre diferente Para que no sepan quién soy yo Esperen, no se ven ni yo Vale, vamos a ir con esto Tranquilamente Tenemos allí ese que creo que es un vector Que es el gollo Vale, vamos a hacer Vamos a pasar esto Ok, es el gollo Un gollo Ok, es el gollo Ok, es el gollo Go, go, go Ok, dice que va a abrir No escucho nada Vale, vamos a hacer un segundo día Vale Muchos ojitos Muchos ojitos Muchos ojitos que no he pulsado ahora A mi compa Vale, muy muy buen amigo No vaya a suprimir Amigo, planta Las on main Cuidado amigo Te mata Puto Zermite Qué agresivo es, tío Qué buen amigo Qué agresivo es el puto Zermite Gente, lo he dicho Perdonad la mala puntería Pero hostia Hace últimamente un mes Sin tocar un shooter Literal Jugué hace dos semanas Para el evento este Y en fin, poco más Nuevamente Eh, primera partida Ganadita Lo he dicho Eh, se ve que esta gente Sabía jugar porque Joder, lo estaba viendo Y lo hemos visto precisamente Sí, ambos eran Time out Time out ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo De veo